Guatemala no se detiene. El paso a desnivel en construcción entre las calzadas Roosevelt y San Juan busca resolver el congestionamiento vehicular entre las Zonas 7 y 11. Álvaro Hugo Rodas, de la Municipalidad de Guatemala, amplía. Lo que estamos haciendo es una nueva conectividad entre Zona 11 y Zona 7 y viceversa. Entonces, con eso consideramos quitar carga en el caso de la 14 avenida y del periférico, porque se genera una vía nueva que va a conectar ambas zonas. En el Departamento de Guatemala solo hay 25 centímetros de red vial por habitante. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, explica la importancia. Necesitamos más inversión en infraestructura vial, necesitamos más conectividad y los pasos a nivel, especialmente en este caso entre la Roosevelt y la Novena Avenida, va a poder ayudar a desfogar mucho del tráfico que se genera en esa zona y además a darle mejor uso de suelo a toda la parte de las ampliaciones hacia la vivienda que se puede desarrollar en esa zona. Sin embargo, el proceso para este tipo de infraestructura es extenso y puede atrasar la construcción. Usted trata más en la gestión que en la construcción. Entonces, usted para hacer un proyecto de este tipo casi lleva dos años haciendo estudios. Cuando tiene los estudios, entonces usted lo mete y tiene que haber presupuesto. Cuando ya se tiene el presupuesto, entonces se aprueba el presupuesto y se hace el proceso solicitatorio. Del proceso solicitatorio lleva sus tiempos. Según Zapata, las instituciones públicas y privadas deben trabajar en conjunto para agilizar estos proyectos. Seguir avanzando en una agenda interconectada, donde hayan más instituciones que trabajen de forma conjunta para poder facilitar procesos, para mantener mesas de trabajo de discusión, en donde estos proyectos puedan visualizarse de una forma mucho más eficiente, mucho más transparente y que estos procesos ayuden también a tener mejor continuidad. Se prevé que la construcción finalice en diciembre. Mientras tanto, se recomienda tomar estas rutas alternas. Guatemala no se detiene.